Con ustedes queridos estudiantes, en el día de la bandera nacional, rindo un homenaje a las mujeres y hombres que han luchado para que las nuevas generaciones actuales tengamos mejores condiciones de vida. Queridos niños, queridos padres, es un honor estar con ustedes para rendir homenaje a nuestra tricolor, a nuestra bandera boliviana. Bandera de mi patria, bandera querida, valientes soldados te dieron su vida, paños sagrados llevan en sus piegues las glorias más grandes. Ceras y color, te doy mi amor, mi alma de niño con todo corazón. Una nueva historia, José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.